La muerte, ella viene cuando usted menos la espera, en una diversión. En un paseo, en un viaje. En el trabajo. En una aventura, en el tránsito. Muchos hasta escapan de la muerte. Pero ella es inevitable. Una hora ella llega. El ser humano no puede prevenir su llegada. Ella es implacable. Despiadada. Es un postergalo. Cuando usted menos espera, ella aparece. De repente. Y no deja tiempo para el arrepentimiento. Y no deja tiempo para corregir los errores. Pero el problema no es morir. Pues un día todos lo haremos. El problema es para dónde irá su alta. Las personas entran y salen del cementerio sin pensar que un día ellas entrarán y nunca más saldrán. El cementerio será la morada de su cuerpo. Pero ¿a dónde será la morada de su alma? El cementerio será la morada de su alma. El cementerio será la morada de su alma. Pero las personas pueden nigga deliente. Pero la morada de su rol del cementerio puede cumplir.